Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valoradio. No es de él, me llena la gratitud, mi señor, que nos siga dando los medios y que nos sigan dando saludos a estar aquí contigo. De verdad que gracias, gracias. Gracias. Y muchas gracias a todo lo que tienes que hacer. Comparte el programa. Que podamos seguir iluminando de vidas. De verdad que felicidad. Oye, y antes de presentarte a nuestra súper invitada, que ya es, aparte de que es parte de mi corazón, de mi vida, de mi familia, de mis secretos más íntimos, es parte de la familia de Valora. Me dicen que se escucha entrecontado, híjole. La señal seguramente está pésima, la señal de internet. Bueno, me van diciendo y si no, pues apagamos nuevamente esto y nos volvemos a meter. Y bueno, quería hacer un paréntesis para invitarte. Necesitas, ahora sí que es una orden. Tienes que ir a ver la película de San José Lito, de San José Sánchez del Río. Va a llegar a México, si no me equivoco, el 10 de mayo, cambió de fecha. Mirando al cielo. No, 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 qué cosa, qué cosa. Vas a moquear, vas a reír, te vas a carcajear, pero sobre todo te va a volver a invitar a la conversión. Te va, de verdad, termina la película y lo primero que vas a querer hacer es gritar. Viva Cristo Rey, pero con enjundia, sí, ese grito que se te sale el cerebro, las vísceras, todo el corazón, todo, 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 todo. De verdad es una, es que una producción maravillosa de Antonio y de Laura Pelea. Es que yo tuve la bendición de compartir con ellos en Roma cuando fue justo la canonización de San José Sánchez del Río. Imagínense hace cuánto fue, hace cuántos años y ya esto se estaba maquilando ya para que vean que las cosas de Dios toman tiempo, pero cuando llegan, llegan contuvo. Así es que bueno, ya cierro mi paréntesis. Y bueno, sin más ni más, pues aquí ya está nuestra súper invitada, mi querida Lucy, parte de mi vida, de mi corazón y de la familia de Valora. Bienvenida a mi Lucy. Lucy se quedó cortada. Hola, Luz, buenas noches. Ajá, estoy, o sea, como que está lenta la señal, ¿o qué pasó? Sí, sí, la tuya y la mía, ¿eh? Algo está sucediendo, pero bueno. Cortado. Nos van diciendo porque sí, sí veo que está rara la señal, pero bueno, en manos de Dios esto sucede con programas en vivo. Así es que, bienvenida mi Lucy, gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias, buenas noches, Luz. Sí, sí. Así como una vez que hablamos como por partes, ya pedimos, está encomendado este programa, así que pues Dios lo cubra, ¿no? Lo cubre y lo proteja. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí nuevamente, a Dios por coincidir y a tu público también, ¿no? Que toma el tiempo de escucharnos y pues hoy traemos este tema de los apegos, esperando que pues sea de luz, que les guste, ¿no? Siempre pidiéndole a Dios que llegue a las personas que lo necesitan como respuesta de una oración, como respuesta de una duda, de una necesidad. Es algo que siempre le pido a Dios, ¿no? Yo hablo, Señor, y tú llévalo en el momento que quieras a la persona que lo necesite y cuando tú lo dispongas. Eso es lo importante. Así es, así es, mi Lucy. Originalmente habíamos platicado, Lucy y yo, esto es todo del Espíritu Santo, pero yo estaba como muy inquieta con esto de los apegos y cómo afectan en el matrimonio. Y es que, y es que no solo es en el matrimonio, por eso Lucy, Lucy dijo, apegos desordenados y cómo influyen en nuestra vida, porque hay apegos que no son desordenados, hay apegos seguros y hoy yo que estoy en mi papel de abuela, que es el mejor papel de toda mi vida. A mis casi 52 años que me toca cuidar a mi nieta con ese amor, hoy, con toda la información que se tiene, o sea, hoy a mi nieta no la dejamos llorar, no la dejamos llorar. Y en mi época de educación de los hijos, por supuesto que se le dejaba llorar porque nos decían que los pulmones se desarrollen, ya te tomaron la medida, a ver, y uno de creidote, a ver, ¿cómo un bebé recién nacido va a tomar la medida? Por el amor de Dios, ni idea tiene. Ah, no, pero uno se lo creía, ¿no? Entonces, pero desde ahí se van, se van justo formando ese tipo de apegos. El bebé tiene ese llanto, con el llanto se informa, tiene una necesidad, entonces tiene que tener, o sea, esa certeza a su cosita de recién nacido, a la edad de recién nacido, de que alguien va a atender y se va a su necesidad y se va formando ese apego seguro. Qué bonito, sí, sin duda, sin duda, ¿no? O sea, yo soy de esa escuela en la que mi mamá me cuenta, mi mamá me platica, ¿no? Que ya comiste, ya déjala llorar, porque ya no necesita más nada, ¿no? Entonces era como, lo vas a malacostumbrar de tanto abrazarlo. Sí, lo vas a embrasilar. No, qué maravilla el que hoy tengas esa oportunidad y esa bebé, no, imagínate nada más, esos apegos seguros, qué hermoso. Así es, mi Lucia, si es que todo tuyo, comencemos hablando justo de eso, ¿cuándo se van formando o cómo vamos a ir formando justo esos apegos seguros? ¿Y cuál es esa línea donde se descomponen los apegos, donde se empiezan a desordenar? Mira, los apegos, sabemos que son cuatro, ¿no? Los que la mayoría de la gente conocemos, ¿no? El seguro, el ansioso, que también es llamado ambivalente, el evitativo y el desorganizado, ¿no? ¿Dónde se forman los apegos? En la parte de nuestros papás, desde que somos pequeños. De acuerdo a cómo nuestros papás nos vayan tratando, es como nosotros vamos sintiendo que somos tratados, vamos formando nuestros apegos, ¿no? Y bueno, cada característica de nuestros papás nos van a llevar a cada, a diferentes, ¿no? A cada uno de estos. Es como si fuese un arbolito en el cual el tronco van a ser los apegos y estas ramitas van a ser los diferentes tipos de apego y cómo vamos a comportarnos como adultos ya cuando tenemos el que hemos adoptado, ¿no? En el caso, por ejemplo, del apego, vamos a dejar de último el seguro, porque pues es el, creo que es el más seguro, el más hermoso, ¿no? El que casi nadie tiene, ¿no? Porque hemos platicado de las heridas y sabemos que todos venimos de papás heridos, entonces, bueno, vamos a comenzar por el apego evitativo, ¿no? Y la característica que los papás tienen en este apego es que han sido papás que son estrictos. Estos papás que se van mostrando ante el niño como si fuesen distantes, ¿no? Estos papás que de alguna manera, a lo mejor, por situaciones de trabajo, dejan al niño encargado, de repente, a lo mejor, pues, se la pasa mucho tiempo fuera porque el trabajo es en otra ciudad, o porque a lo mejor están separados, ¿no? O a lo mejor están en un divorcio. Empiezan a estar como demasiado lejos, ¿no? De la parte de los niños. Aparte, se muestran como estos papás que no permiten la afectividad. Son estos papás que incluso cuando los hijos se acercan y lo quieren abrazar, el papá se pone rígido, la mamá se pone dura. Como que no es capaz la mamá de poder aceptar el roce, el cariño, el amor, ¿no? Son estos papás que van evitando, como su nombre lo dice, la conexión emocional. Ellos lo que hacen es evitar la conexión emocional. Y lo que van dejando en este niño es el hecho de mantener como una distancia, como ser demasiado independientes, ¿no? Como no buscar esta conexión. ¿Qué pasa con los adultos, con estas personitas, cuando ya son adultos, por ejemplo, en un tema de pareja, ¿no? Me ha tocado y lo he visto. Tienen muchas dificultades en la hora de la intimidad sexual, por ejemplo, como matrimonio. Les cuesta mucho también la parte íntima de la conexión emocional. Les cuesta mucho el hacer cercanía de la afectividad, el permitirse ser abrazados, el permitirse ser amados, el permitirse Como ven, se acabó la acción. Es para que Luis se remete o le mande el mensaje. Está muy hecha la conexión. Les voy a avisar. Algo está sucediendo con esta internet rarísima. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. No pasa nada. Te saliste, lo estoy diciendo. Y hemos escuchado, fíjense, en esto de los que estaban diciendo, escuchamos muchísimas veces a los adultos, a las mamás, a los papás que dicen, es que a mí, es que a mí no me enseñaron a amar. Es que a mí, ahí está Lucy. Sí. Aquí estoy. Ahí estás. Me salí, me fui. Te juites y ya volví. Ya volví. Aquí estamos. Así es. Entonces, bueno, les comentaba, ¿no? Efectivamente, cuando los papás no eran cercanos afectivamente, estos niños en la parte adulta, imagínate un tema de pareja, son personas que le va a costar mucho trabajo acercarse a la pareja para mostrar esta afectividad, para poder también recibir, ¿no? La afectividad del esposo, en este caso, vamos a hablar que somos esposas, ¿no? Del esposo, de poder recibir, ser abrazadas, de poder ser, sentirnos amadas. Pero también otra característica es que estas personitas muestran demasiado independencia dentro de su relación. Son personas que buscan como estar siempre más solas, como buscar su espacio, pero comprendamos que es un espacio desproporcionado. O sea, creo que hay momentos en los cuales tienes tu espacio, no sé, para pensar, para hacer algo, para ir a hacer ejercicio, para, pero no, no hablemos de desproporciones, ¿no? En las cuales son demasiadas las partes en las que quiero estar solo, ¿no? Hay personas que incluso verbalizan como si, como si fuesen solteros dentro del matrimonio, ¿no? Como no me siento seguro en esta relación, este, es que no sé si es lo que quiero, como que continuamente se sienten inseguros dentro de la relación. Es como un bocote inconsciente, ¿eh? Como que no, no, no están, no van a estar seguros dentro de este plan de matrimonio que tienen. Sí. Sí, es que siento como que me trabo. Sí, sí, sí. Tú síguele, porque sí estás bien. Ok, entonces, ¿y qué es lo importante acá, Luz? Y importante y triste, ¿no? ¿Qué es lo que va generando, si hablamos de un esposo, qué es lo que va generando en la esposa, ¿no? La esposa puede pensar que no es amada, que la está rechazando, que algo también está haciendo mal ella para que esta persona se quiera ir de su matrimonio, ¿no? Como va generando una separación, una separación en estas parejas, ¿no? También son personas que son, que se vuelven con una incomodidad muy fuerte para poder dar fruto en el matrimonio en el sentido afectivo. Imagínate estos papás que tienen hijos, estas cadenitas de dolor, estas cadenitas también que si ella adoptó un apego evitativo, es el apego que va a ir sembrando en sus hijos, ¿no? Sí. Entonces, por ahí también dice la palabra, ¿no? Por sus frutos nos conoceréis. Entonces, estos frutos que se empiezan a dar son frutos que no son sanos, o sea, que empiezan a dar hijos que son más distantes, que se vuelven más solos, porque ellas no logran conectar a nivel emocional con su pareja y con sus hijos. Qué fuerte, qué fuerte, sí. Ok, otra cosa importante es que son personitas que, si son novios, ¿no? Tienen miedo al compromiso. Son personas que siempre van a buscar huir en el sentido de la responsabilidad. Me ha tocado que hay personas, ¿no? Que están en una relación de noviazgo en las cuales les cuesta mucho mantener una relación cuando es estable, cuando es sana, cuando el novio es amoroso, cuando el novio es afectivo. Es como, yo no entiendo por qué, si tengo todas estas partes buenas de esta persona, ¿por qué yo me quiero ir? O sea, ¿por qué yo no me quiero quedar acá? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo reconocieron, no reconocieron este apego seguro, este apego sano, y cuando hay algo que es sano, se quieren ir. O sea, me quiero ir de acá. No sé cómo acomodarme el amor que es bueno y que es sano. Sí. Entonces, ese es el apego evitativo, ¿no? Cuando hablamos del apego ansioso-ambivalente, yo creo que es uno de los apegos más fuertes, sin duda el desorganizado es también muy fuerte, pero este ansioso-ambivalente es un apego que se va gestando en el niño cuando los papás han sido inestables, cuando los papás van generando incertidumbre en los hijos. Están, pero no están. O sea, son como, por ratos sí, por ratos no. Por ratos, cuando yo estoy, soy súper afectivo contigo, te pregunto, me hago presente, pero de repente... Me voy. De repente no me ves, de repente no me acerco, de repente me peleo contigo, te dejo de hablar, ¿no? Que es uno de los abusos más horribles que existe, ¿no? El dejarte de hablar, la ley y el hielo. Entonces, estoy presente como papá, mamá, pero de repente no me ves. O incluso te culpo a ti, niño, de cómo me siento. Es que es tu culpa que tú me pongas de malas, es que es tu culpa por tu culpa me siento triste, por lo que tú hiciste estoy así, a esto que tú haces y pone contenta mamá. O sea, como le empezamos a entregar a los niños la responsabilidad de las emociones. Oh, eso. Muy fuerte. Y cuando estos niños se van convirtiendo en adultos, una de las características es su dependencia emocional. O sea, son personitas que se van a enganchar de una persona que les haga sentirse... Que ellos piensen que son queridos, ¿no? Pero algo importante es que siempre van a estar buscando la validación, van a buscar el reconocimiento de las demás personas de una manera extrema. Les va a costar trabajo tomar decisiones, les va a costar mucho trabajo creerse sus logros. Siempre van a estar buscando el reconocimiento de las demás personas, ¿no? Y en una relación de pareja tienen mucha tendencia a tener relaciones que no son sanas. ¿Por qué? Porque en esta necesidad de sentirme y de llenar este vacío de este amor, van a hacer todo lo posible por estar con esta persona, aunque no sea una persona sana. Además, recordemos que cuando hablamos también de las heridas y de ese tipo de apego, nosotros hacemos elecciones desde nuestro inconsciente. Y en el inconsciente es donde también se van guardando la manera en la que yo aprendí a que me amara. Y de la manera en la que yo aprendí a que me amara a mis papás, es la manera en la que yo voy a buscar que me amen, ya sea sano o no sea sano, ¿no? Entonces voy a generar, buscar una persona que me haga sentir lo mismo que sentía con mis papás. Quizás un esposo que de repente yo sienta como que me ama mucho, pero de repente como que ya no está, ¿no? De repente puedo tener una relación con algunas amigas de abuso, ¿no? También en las cuales me puedo ver como resolviéndolas, ayudándolas, acompañándolas, ¿qué necesitas? Yo voy para allá, dejo a mis hijos, dejo a mi esposo, por tal de que de yo estar ayudando de más, ¿no? En mi necesidad de sentirme amada, ¿no? Son personitas también que van a necesitar, en esta parte de buscar la necesidad, de llenar la necesidad de sentir la aprobación de los demás, van a buscar engancharse de alguien. O sea, van a buscar rescatar a alguien. Son como unas ambulancias permanentes, ¿no? A ver, ¿quién de los que yo conozco necesita ayuda, ¿no? Amigo, familia, primos, parientes, esposo, lo que sea. Yo ahí voy a estar presente. Y me voy a enganchar ahí. O sea, casi, casi le voy a leer la mente de lo que necesitan. Yo voy a estar antes, me voy a anticipar, ¿no? Y obviamente son situaciones que van a perjudicar todo tu demás entorno. Porque de repente hemos escuchado que hay esposos que tienen una demasiada dependencia hacia la mamá y entonces casi dejan de lado a la esposa, dejan las necesidades de los hijos, ¿no? Por este apego desproporcionado a su mamá, ¿no? O de repente tienen un apego a los amigos, ¿no? Y no les importa el hecho de no llegar a compromisos con su esposa, no llegar a compromisos con sus hijos, no estar presente en casa. Ellos necesitan sentir una aprobación por parte de los demás, ¿no? Le dan a los amigos o le dan a otras personas el lugar que no les corresponde por este apego que necesitan, ¿no? Son personas también que tienen la característica de sentir celos, ¿no? Unos celos a veces que pueden ser desproporcionados. ¿Por qué? Porque cuando ellos sienten que tienen la estima de alguien, es como, esto es mío. Esto es mío y yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que nadie me lo quite. O sea, es totalmente una necesidad de saber que tú no vas a dejarme. Porque en mis etapas primarias, acuérdate la incertidumbre que generaban estos papás. Esas sensaciones de sentirme sola, de sentirme que estabas y que no estabas, me hizo sentir mucho miedo a sentirme sola, a sentirme rechazada. Entonces, yo adulto no me lo puedo volver a permitir porque yo ya sé lo que se siente. Entonces, no quiero volver a contactar con ese dolor. Entonces, si yo tengo a una personita que yo siento, percibo que me quiere, de aquí soy. Yo de aquí soy y de aquí no me sacas, ¿no? Así como la garrapatitas. No me despego de aquí. Otra situación con ellos es que tienen una baja autoestima porque no se sienten dignos de un amor bueno, ¿no? Porque cuando eran pequeñitos, el hecho de que esta crianza que tuvieron con papás, ellos van como interiorizando que hay algo que está mal en ellos. Que por eso papá se va, que por eso mamá se va, que por eso mamá los hacía culpables de sus emociones. Entonces, algo está mal en mí. Y cuando van siendo adultos, a pesar de que van teniendo logros, que tienen éxitos, ¿no? Porque Dios nos quiere en abundancia y nos quiere bien, no son capaces de reconocer lo bueno que tienen. No lo pueden ver en ellos mismos, ¿no? Entonces, siempre están con esta incertidumbre de lo hago bien, lo hago mal. ¿Será que es que en algún momento me van a descubrir? ¿Se van a dar cuenta que no soy lo que dicen? ¿El síndrome del impostor? Se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta porque hay algo en mí que yo no me creo que sea real, ¿no? Y es que la autoestima sana sabemos que viene de parte de los papás. De ahí nace. Sí, sí, sí. El apego desorganizado, ¿no? Es uno de los apegos más peligrosos. Porque vienen de unos cuidadores que han sido peligrosos. Que han sido violentos, ¿no? Cuando uno de los papás golpeaba, uno de los papás amenazaba, uno de los papás maltrataba o los dos de una manera verbal, de una manera psicológica. El niño lo que va a crecer es una manera dependiente, pero además fuerte porque el niño lo que va ante su medio de ser indefenso, él por una parte quisiera huir, pero sabe que necesita estar con el cuidador. Entonces, aunque el cuidador sea alguien que lo agrede y que lo lastima, él va a buscar estar ahí. O sea, va a buscar estar ahí porque es lo único que conoce. Y le van también como poniendo, como programando que el amor es sinónimo de violencia. El amor es sinónimo de dolor. Entonces, estas personitas van a ir buscando en la vida adulta personas que los violenten, personas que los lastimen, personas que les hagan daño, ¿no? Es altamente probable que ya hablemos de un trastorno por estrés postraumático, ¿no? Ya hablamos de trauma porque hubo golpe, porque hubo violencia, ¿no? Son personitas que cuando ellos van en la vida adulta les cuesta mucho entender cómo funcionan las demás personas. Van creciendo como bloqueados, ¿no? No pueden entender cómo las personas piensan, cómo gestionan la emoción. Para ellos su única manera ha sido la violencia. Es lo único que entienden. Y aunque no lo sientan, obviamente como algo agradable, porque hay dolor, pero es lo que conocen. Y el cuerpecito va a ir buscando eso, ¿no? Oye, Lucy, dime algo. Y a este tipo de, en este tipo de apego, van creciendo adolescentes, se van haciendo adultos. Y de forma inconsciente hasta buscan que se les violente. Buscan la confrontación porque no lo saben diferente. Y ambientes que pueden respirar a paz, pues los sofocan porque no es en lo que crecieron, ¿no? Sí, claro. Porque acuérdate que el chip que ellos tienen es que necesito ser lastimado. O sea, yo necesito ser lastimado. No sé cómo, hay personas que incluso van buscando que si hay un ambiente o están con una persona que no está peleando, que no está discutiendo. Ellos van a buscarlo. Ellos van a provocarlo, ¿no? Porque ellos necesitan eso. Es la parte que ellos conocen. Sí, sí, sí. Qué fuerte. Qué fuerte. Muy fuerte. Son personas también que debido al abuso físico y verbal que han pasado, van también a buscar cómo lesionarse. O sea, cortarse, lastimarse. Porque si alguien no se los provoca, ellos necesitan provocarse. Ah, qué fuerte. Y la palabra es necesitan, ¿no? Necesitan. Porque no olvidemos que nosotros estamos muy basados en emociones. Nos vamos formando desde muy pequeños a cómo nos sentimos. Desde cómo nos sentimos con nuestro papá, cómo nos sentimos con nuestra mamá. Eso es lo que nos va haciendo como una brújula. Y vamos a ir acomodándonos con que nos haga sentir como lo que nuestro cuerpo conoce. Recordemos que no va a ser siempre lo que nos gusta, sino es lo que conocemos. Sí, caray. Sí, qué fuerte. Entonces, sí, entonces vamos a buscar, siempre vamos a buscar alguna persona que me provoque una forma de dolor. Porque ese es mi medio de vivir, ¿no? Son personas también que tienen una alta tendencia a la disociación. ¿Por qué? Porque ha sido tanto el dolor que han pasado, tanta la violencia que han pasado, que lo que han aprendido es a disociar, o sea, a guardar, porque además estamos hablando de una violencia de padres. Sí, qué fuerte. Entonces, ante esta parte en la que crecemos, que los papás, pues somos lo más importante, que lo que diga mamá es que tiene todo el peso de razón, en el que mamá nunca se equivoca, en el que papá es lo máximo. Pues entonces, imagínate este cerebrito la confrontación que lleva en el que me tengo que aguantar. Porque si mis papás me tratan así, pues es porque la vida así es. Es que quiere decir que todas las relaciones van a ser de esta manera, ¿no? Entonces, ellos lo que van aprendiendo es a disociar. Es tanto el dolor que mejor lo que hacen es como aislarse de eso, ¿no? ¿Cómo hacemos daño, Lucy? Y segura estoy que 99.9% de los papás no somos conscientes de eso que estamos haciendo. O sea, yo sí sigo creyendo, a pesar de mi historia y demás, que no hay papá malo. De verdad, no hay papá malo, ni hay papá que te quiera fregar, no sé, por no usar otra palabrota, la vida así. Lo bueno es que en Cristo siempre hay solución, y por eso estamos poniendo estos temas sobre la mesa, Lucy. Sí, totalmente, porque lo que tú dices, ¿no? Antes se usaba mucho la palabra tóxico, ¿no? Las amigas tóxicas, la familia tóxica, la mamá tóxica, ¿no? Hoy hemos aprendido que, y cara a Dios, obviamente, porque todos somos hijos de Dios, que no existen personas malas, sino que existen personas heridas. Todos vamos a dar lo que tenemos. Y si lo que tenemos es dolor, pues vamos a dar eso, ¿no? Si nosotros conocemos que el amor o el amor se demuestra desde la distancia, desde ponerte lejos de mí, eso es como yo como hijo lo que voy a aprender, y eso es lo que también voy a transmitirle también a mis hijos, ¿no? Por eso también cuando hablamos de ir a terapia decimos que no solamente sanamos la persona que va a terapia, sino que sanamos también a las generaciones que vienen anteriores, las que vienen después, ¿no? Porque ya llego con una mentalidad diferente, con un conocimiento distinto, ¿no? Y entonces soy capaz de reparar y soy capaz de enseñar y dar testimonio de otra forma de amor. Mi gente linda, sobre todo para aquellos que al día de hoy, yo en familia lo tengo, que están renuentes a acudir a terapia, por todo lo que tú quieras y gustes, te prometo que el ir a terapia es una de las obras de misericordia más grandes que podemos hacer. Por nosotros mismos, y no digo que nos pongamos primera que nadie, no, no. Por nosotros mismos, porque ese mismo amor y esa misma sanación vamos a ir transmitiendo. Si somos casados, pues primero a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a la prole y a todas las generaciones que vienen abajo. Conviene, conviene la terapia, de verdad, una terapia con personas como Lucy, con personas de recta conciencia, fieles practicantes de su fe, amantes de Cristo. Ese es el tipo de terapia que necesitamos buscar acompañados de un buen, ahora sí que valga la redundancia, un buen acompañamiento espiritual y una vida de sacramentos, de eucaristía, de oraciones, todo eso. Vale la pena sanar, vale la pena que vayamos descubriendo, vaya, vale la pena sanar para amar a Cristo, para amar a Cristo lo más sano posible. Recordemos que esa es nuestra primera meta, amar a Cristo, amar a Cristo. Y lo demás se va a ir dando por añadidura, pero con un amor limpio, con un amor, es que las heridas, Lucy, yo así las siento, como cataratas, como lagañas en el alma, que no nos va permitiendo vislumbrar la perfección del amor de Dios. Y Dios está ahí para darnos su amor, o sea, al cien, pero porque no tenemos una buena figura paterna o materna, pues no logramos experimentar todo eso. Pero bueno, por eso estamos aquí, mi Lucy, a llevar esperanza. Sí, y el hecho de que de entrar a terapia es una oportunidad de conocernos, ¿no? Vale la pena conocernos, vale la pena sanarnos, no importa la edad que tengas, eso no importa, porque incluso, o sea, alguien que llega a terapia y que puede decir, bueno, ya tengo 60, 70 años, ¿no? Hay gente que de repente dice, ¿yo para qué? Si así soy, ya así la vida me hizo, ¿no? Y es algo injusto y es egoísta. Es egoísta tanto para ti mismo como para la gente que está a tu alrededor, porque las personas que están a tu alrededor merecen comprender y merecen sentirse amadas, ¿no? Esta parte en la que te decía del apego evitativo, imagínate el cónyuge de una persona con apego evitativo. Una persona que a lo mejor ella viene de una, hablo de esposo con apego evitativo, de una esposa de que es una persona afectuosa, ¿no? Una mujer que viene en la cual el amor le gusta demostrarlo, le gusta abrazar, ¿no? Aparte que tendríamos que hablar del lenguaje del amor, ¿no? Y otras ramitas que por ahí vienen, ¿no? Una mujer que entiende que para ella sentirse amada es sentirse apapachada, sentirse protegida, con un esposo que de repente es como ahí, como que hasta ahí llegas, ¿no? Aquí hay una barda y tú de aquí no pasas, ¿no? Yo te quiero y la esposa siempre va a estar como, es que porque no me quieres, es que porque no me lo demuestras, es que porque... Y sin el entendimiento de qué son los apegos, de qué son las heridas, de por qué una persona es así, imagínate la frustración, el dolor, y además, ¿no? Que esto puede darle herramientas, ¿no? Al enemigo de las almas de romper este matrimonio, de fracturar este matrimonio, porque ante el no saber por qué mi esposo es así, yo pensar, ¿no?, en mi entendimiento cero, ¿no?, entonces no me quiero, entonces no vale la pena, y entonces yo mejor voy por allá a buscar a alguien que a lo mejor sí pueda darme lo que yo quiero, ¿no? Un abrazo o lo que sea, ¿no? Entonces, por eso también decimos, ¿no?, que el enemigo siempre va a entrar por el pensamiento y por las heridas, ¿no? Entonces, el ir a terapia también nos va a servir para conocer por qué las personas se comportan como se comportan y comprender, ¿no? Por ahí, Marian Rojas, que es una excelente psiquiatra, ¿no?, siempre dice, ¿no?, que comprender a Lidia, ¿no? Cuando uno comprende, ah, ok, ahora ya sé por qué mi esposo actúa de esta manera, ahora ya sé por qué le cuesta trabajo, incluso podemos mirar al otro desde una mirada más comprensiva, más compasiva, más simpática, ¿no?, y cambiar a lo mejor estos lentes que ya habían de rencor, ¿no?, de venganza, de odio, ¿no?, no te acercas, tú yo tampoco me acerco, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos abriendo como este conocimiento? Y sin duda alguna, tiene que ser de la mano de Dios. Yo no, yo, Lucía, hoy no entiendo ninguna otra posibilidad que no sea con él. No, no entiendo. No hay ninguna otra, ¿no? No. Porque para comenzar, el único apego que deberíamos de tener es el apego a Dios. O sea, es el único que deberíamos de tenerlo de una manera desenfrenada, absoluta, ¿no?, solamente en Dios, ¿no? Sin mí no sois nada, dice Jesús. Y esa es la verdad, ¿no? No podemos pensar que mi vida depende de mi esposo, que mi vida depende incluso de mis hijos. Nada es nuestro. Nada. Nada es nuestro. Todo es nuestro. Nada. Y aparte, miren, esposo, esposa que nos estás escuchando, parte esto de sanar y de este autoconocimiento es hacerle más sencillo al otro el que nos ame, hacerle más sencillo el camino del amor hacia nosotros. Se los prometo. Es que sano yo y se va como hilo de media. O sea, sana a mí. Y aparte, recuerden que también es un sacramento el que nos une y todo lo bueno espiritualmente que yo pongo en mi interior, utilicemos la palabra contagiar. No es así, obviamente, pero bueno, se le pega al otro, ¿no? Y lo mismo al otro con nosotros. Conviene, de verdad, conviene. Y piensen, o sea, el día que ya estemos en la presencia de Dios, el día que ya no estemos aquí, pues, queremos dejar una huella de amor o cicatrices de dolor a nuestro cónyuge y a nuestros hijos. O sea, imagínate morirnos, claro, lo normal. Nos van a llorar, lo normal, pero que digan, ay, ella descansa y yo también. O sea, no se trata de eso, de verdad, sino que quede ese bonus Sodor Christi. O sea, qué padre que el día de mañana digan, Lucy, por aquí pasó. ¿Se acuerdan de Lucy? Sí, la de la sonrisa, la que siempre era afable. Lucy Bond, ¿se acuerdan? Sí, Lucy Bond, la que siempre tenía una palabra, la que hablaba de Dios. Lucy, o sea, cosas bonitas que nos recuerden a los demás. Y con esa franca mejoría, Lucy, esa franca sanación, no por nosotras, de verdad. No es lo que se pretende. Es porque también pienso, que les digo, es un deber de justicia, es lo que Dios merecería de nosotros. Es lo que nos pide, de hecho, ¿no? Sí. Es lo que nos pide, ¿no? Cuando hablas incluso de esta parte de hacerle más ligera la carga al otro, sabemos que el matrimonio tiene diferentes etapas, que cada día vamos cambiando, que no siempre todo va a ser fácil. Es un matrimonio. O sea, es una parte, es una lucha constante de poder ser mejor para el otro, ¿no? Somos personas que cada día tenemos diferentes expectativas, que tenemos, no sé, cosas, ¿no? Muchas veces incluso las mujeres somos hormonas andantes. Totalmente. O sea, somos una hormona con dos piececitos que andan andando, ¿no? Entonces, imagínate, por ejemplo, algo, vamos a hacerlo como un poco chistoso, ¿no? Una mujer que aparte viene con una parte en este momento hormonal, ¿no? Tal vez por la edad, pero además con un apego ansioso, virgen del cielo. O sea, este hombre se cuella de las paredes, ¿no? ¡Santo Tomás! Porque imagínate, ¿no? Es como si de por sí dicen que no nos entienden. Imagínate nada más con estas dos cosas, ¿no? La mujer puede ser controladora, puede ser celosa, ¿a dónde vas? No te vayas, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué el otro? Lo asfixias. Totalmente lo asfixias. Entonces, este hombre, en lugar de que quiera quedarse en este matrimonio, de que quieras ayudarlo, a que quiera pertenecer a esta familia, de que se sienta a gusto, de que su casa sea un lugar seguro, que eso es lo que debería ser nuestra casa, ¿no? Es nuestra segunda iglesia. Entonces, debería ser un lugar seguro en el cual recibimos paz, recibimos amor. No, hombre, pero, o sea, hacen todo lo que puedan hacer para no llegar a casa. Sí. Para que no lleguen allá, ¿no? Porque esta personita, si no sabe por qué se siente así, por qué se comporta de esa manera, en lugar de ayudar a un matrimonio, lo estás fracturando totalmente, ¿no? Sí. Nos falta mucha formación, Lucy. Nos falta, incluso porque la formación dentro del matrimonio no termina. Es irnos conociendo, es ir sanando, es recordemos que nuestra obligación es ayudar en el proceso de santidad de la otra persona. Yo me casé para darle la dicha de mí a otra persona, para hacer feliz a otra persona. No me casé para que me hagan feliz, tampoco para que me hagan infeliz, ¿ok? Pero la otra persona se casó por lo mismo, ¿sí? Para ayudarme en mi camino de santidad. Somos ese complemento para ayudarme a ser feliz. Luego también escuchamos, cada quien que se encargue de su felicidad, bueno, sí, también es nuestra obligación ser felices, pero ya como matrimonio tenemos una grave obligación con la otra persona. Entonces, conviene ir sanando también para que el camino de la vida, que siempre va a estar lleno de piedras, de hoyos, de baches, pues sepamos, ya no caer en esos hoyos, en esos baches, y que si caemos, pues a ver cómo salir, pues salir lo más airosos posible de todo eso. Hoy, Lucy, no es pretexto de que a Chuchita se la bolsearon, que a mí nadie me lo dijo. Tenemos a la mano todo, absolutamente todo para sanar. Y al sanador de sanadores, hasta gratis lo tenemos. Entonces, todo. Totalmente, totalmente. Y, por ejemplo, también el hecho de que, a mí me gusta mucho cuando decimos que el ir a terapia es un proceso de autoconocimiento y que no lleguen a terapia como con miedo, ¿no? Siempre le digo a la gente, disfruta. O sea, disfruta lo que vas a descubrir de ti, lo nuevo que puedes lograr. Date el tiempo de conocer a Dios, ¿no? Haz la prueba y verás qué bueno y qué grande es el Señor, ¿no? Y de verdad que es hermoso cuando te acercas a Él, cuando llevas de la mano tu proceso de terapia con tu proceso psicoespiritual, ¿no? O sea, la parte espiritual en la cómo Dios te va mostrando, ¿no? Lo que tú necesitas saber, ¿no? Entonces, hay gente que me ha tocado, ¿no? Chicas hermosas en un camino de querer, de querer, de tener relaciones sanas, ¿no? Y cómo es el inconsciente que no les permite ver por qué no pueden aceptar en su vida personas que sí las aman. Y cómo tienen la tendencia a dejar esto e irme con personas que me van a lastimar, con personas que me van a agredir, con personas que me van a hacer infiel, con personas que no se van a comprometer conmigo, ¿no? ¿Por qué, Lucy? O sea, esta venda, ¿no? Que es lo que tú dices hace ratito. Para mí las heridas son unos lentecitos que te ponen. Cuando tú vas creciendo, te ponen unos lentes diferentes. Entonces, toma el de rechazo, toma el de injusticia, toma el de esto, toma el de este otro, toma tu apego. Son unos lentecitos, ¿no? Cuando tú llegas a terapia, lo que empieza a suceder, yo así lo veo porque me encantan las analogías, es como que vas limpiando tu lentecito, como que te van cambiando la graduación, ¿no? En cada momento, en cada sesión, en cada instante. Y entonces empiezas a ver, ah, ya sé por qué entonces hacía esta elección. Ya sé por qué entonces me cuesta trabajo que me abracen. Y ya sé por qué me cuesta trabajo abrazar a mis hijos. Ya sé por qué cuando estoy hablando con alguien me pongo tensa. Ya sé por qué me gusta demasiado estar sola, ¿no? Ya sé por qué no me gusta comprometerme. Ya sé por qué incluso cuando digo que hay alguna situación con mis hijos, en los cuales mi hijo requiere mi parte de padre, de poner límites, el papá huye. El papá huye. Porque no quiere tener nada que ver con las responsabilidades, ¿no? Comprenderte, conocerte, reconciliarte contigo mismo, amarte, ¿no? Entonces, es como reenamorarte, ¿no? Sí. Entonces, es esta parte. Y suave en el proceso, suave, porque... Y luego también en primera persona, suelo ser muy, muy dura conmigo. No, no, no. Este proceso necesitas tratarte como te trata Cristo. Así de sencillo. Así es. Con muchísimo amor, ¿no? Porque también en esta parte del autoconocimiento vas a conocer cuál es tu temperamento, de qué manera recibes las cosas, qué tan sensible eres, ¿no? ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué lo pienso tanto, no? Y todo tiene que ver con tu temperamento, con tus heridas, con tu crianza, con tus papás, con todo, ¿no? Somos como una sopita que le ponen muchísimos ingredientes. Entonces, es la parte que todos tenemos, ¿no? Así es. Y también, algo que últimamente me han preguntado, ¿no? Y lo quiero comentar. Hay personitas que me dicen que les cuesta mucho el hecho de poder tener un vínculo con María, ¿no? ¿Por qué me cuesta tanto acercarme a ella, no? ¿Por qué me cuesta tanto el hecho de poder pedirle, de verla, de compenetrarme con ella, no? Y esta parte es en la que les explico, ¿no? Si tuviste de repente una mamá que era distante, una mamá que no era afectiva contigo, que no te sentías vinculada a ella, que no te sentías con ella como un lugar seguro, ¿no? Como esta mamá a la que podías llegar corriendo y saber que, híjole, acá yo aquí me tiro y aquí voy a ser abrazada. Con esos mismos ojitos inconscientes, tú te pones frente a María. Y entonces es como, no te creo, no te puedo creer que tú me vas a amar, ¿no? Que tú sí me vas a proteger, que tú sí vas a hacer eso, ¿no? Entonces, fíjate cómo hasta en el proceso de terapia sanamos nuestra relación con Dios. Sanamos nuestra relación con Dios porque muchas personas hoy por hoy se alejan o no quieren acercarse a Jesús por sus propias heridas, por sus propias heridas, ¿no? Y se pierden de esa sanación, se pierden del regalo de conocerlo, de sentir su amor, de sentir su misericordia, ¿no? Lo miran como si fuesen los ojos de estos papás que fueron evitativos, de estos papás que fueron de este apego desorganizado, ¿no? Entonces, y no pueden ver, no pueden creer que Jesús, Dios, es un papá que te recibe, que no importa si tardaste, si no te tardaste, si llevas algo, si no llevas algo, si estás enojado, si estás triste. O sea, no pueden creer que ahí está, ¿no? Esperándote así, así nada más, por el simple hecho de que existas, ¿no? Oye, y entonces vámonos al mejor apego al que hay que tirarle todos. Ah, al apego seguro. Al apego seguro, que es el que conviene. El apego seguro, pues, está formado por unos papás que escucharon atentamente y pudieron dar todas, llenar todas las necesidades básicas, emocionales, afectivas a un hijo, ¿no? Que seguramente vienen de papás que también vienen con un apego seguro, con papás lo más sanos posibles, ¿no? Papás que se dieron el tiempo de estar en cuerpo y alma presentes, ¿no? Este, que necesitas sentarte, verlo a los ojos y preguntar qué quieres, qué necesitas. Y cuando estos niños se vuelven adultos, pues, tienen muchas probabilidades de tener una relación de pareja muy sanas, en las que pueden decir claramente y sin miedo lo que me gusta, lo que no me gusta, con una libertad dentro de lo que se puede llamar libertad, dentro de una intimidad también sana, dentro de límites también que pueden poner límites sanos, sin miedo a que me dejen, sin una angustia a que alguien se vaya, ¿no? Sin estar controlando a dónde está porque sé que estoy siendo amada, soy capaz de recibir ese amor, soy capaz de acomodármelo y también soy capaz de dar amor, de no tener problema de decir te quiero. Hay gente que no puede verbalizar te quiero, que no puede verbalizar un te amo, o sea, ni a los hijos, ¿no? Entonces, son personas que son totalmente, tienen toda la certeza y la facilidad de decir te quiero, te amo, eres lo máximo, ¿no? Oye, Lucy, dime algo, en un ambiente familiar, en educación hijos, a ver, hay opción de que generemos apego seguro y también por ahí que salga algún apego ambivalente, algún apego ansioso, o sea, que puedan cohabitar al mismo tiempo diferentes tipos de apego, pero también justo, digo, junto con el apego seguro, ¿o no? Que a pesar de que tú seas una mamá que da apego seguro, ¿este hijo genera un apego diferente? O que en algún aspecto de la vida se le manda el mensaje y el chamaquito genera algún tipo de apego diferente, o cuando es apego seguro siempre va a ser seguro y los demás no pueden cohabitar. Pues mira, yo te puedo decir en mi experiencia que pueden pasar dos cosas, ¿no? La primera es que, bueno, en la parte espiritual hablamos también de las ataduras intergeneracionales, ¿no? Y sabemos que a través de ese cordoncito umbilical no solamente pasan las vitaminas, el hierro y todo lo demás, sino que también heredamos emociones, ¿no? Entonces tendríamos también que revisar qué hay en tu historia, ¿no? Es como cuando de repente dicen los papás, pero si en mi casa nadie toma, pero si en mi casa nadie es adicto, ¿no? Pero revisamos tu historia y en la parte generacional hay algo, ¿no? Ataduras. Y otra cosa es que en la vida del desarrollo de una persona hay una etapa también que es la etapa de la adolescencia, ¿no? Es una segunda etapa muy fuerte. Y si de repente una mujer se relaciona con un hombre, con un joven, que no sea sana esa relación, ahí puede desarrollar un apego que sea ansioso por esa mala relación. Me ha tocado conocer personas que a raíz de un primer noviazgo que no ha sido sano, en edades de 12, 13, 14 años, que hoy en día son muy frecuentes ya a muy pequeña edad, y además con intimidad no sana, híjole, se tuercen todas las cosas. Se tuercen todas las cosas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera también influyen otras personas en nosotros? Sí, por eso estudien epigenética, mi gente linda, estudien más sobre el tema. Ahorita está, o sea, ya se habla más sobre esto, lo que está hablando Lucy también de ataduras, cómo vamos heredando comportamientos, cómo vamos heredando tendencias, bueno. Y, mi Lucy querida, ya llegamos al final del programa, de verdad, como siempre es un súper deleite poner todo esto sobre la mesa a esposo o esposa que nos estás escuchando, de verdad, nunca es tarde, nunca es tarde para sanar, nunca es tarde para seguir luchando por este matrimonio. Siempre les digo, el divorcio no tiene la última palabra, cuando hay sacramento, porque tú y yo creemos en un Cristo con el poder de hacer nuevas todas las cosas. Hacer nuevas todas las cosas. Todas las cosas, exacto, y nos, y te quita el corazón herido de piedra que traes, y te pone un corazón nuevo. Entonces, busquen ayuda. Ahorita Lucy va a poner aquí toda su información para que busquen terapeutas de la altura espiritual de Lucy, por el amor de Dios, no se vayan con cualquiera, porque con eso de que está tan de moda el ser un ser espiritual, entonces, muchísimo cuidado, por favor, donde van poniendo, en manos de quien ponen su corazón, su alma. No todo lo que parece bueno, es bueno, y el enemigo de Dios también se sabe disfrazar de Lucy. Lucy, querida, prométenos que pronto vas a regresar. Gracias, claro. Si usted me invita, yo aquí estoy. ¡Hombre! De hecho, la culpa es usted. Por supuesto, esta es tu casa, y bueno, yo soy la más feliz de tenerte aquí. Me encanta porque Lucy cuando habla, estoy escuchándola hablar, digo, ¡ay! Si está hablando de mí, claro, si es mi terapeuta, si es. No, ya lo sé que no. Pero todo lo que dice, yo, yo la primera, yo la primera, todos esos apegos, porque aparte podemos tener todos esos apegos a poquitos, pero todos. Un poquito de todos. Primeras, y yo los tengo todos, gracias, pero bueno, por eso seguimos, seguimos en terapia, cara a Dios, y bueno, sí, Lucy dice, Lucy, eres la mejor, eres un gran instrumento de Dios. Por supuesto que la mejor yo, yo. ¡Suscribo! Lo dicho. Gracias. Gente linda, gracias por haberse conectado, gracias por todos estos mensajes, Alma mía, gracias por conectarte, Lucy, Pérez Parra, bendiciones, saludos, Alma, Landa Mariscal, bueno, absolutamente, todos, gracias, nos vemos el próximo lunes también. Buenas noches, bendecida noche para todos. Tu invitada, recen por mí, yo rezo por ustedes, y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo Eucaristía. Los quiero muchísimo y gracias, gracias por su tiempo. Te quiero, mi Lucy.